Con su suplente, a la fórmula que encabeza Susana Osorno, con su suplente, la planilla que encabeza Juan Manuel Carvajal, conjuntamente con su planilla. ¿Seguros estamos? ¿Quién va a ganar el 7 de junio? ¡El PRI! ¿No escuché? ¡El PRI! ¡Viva el PRI! ¡Viva! ¡Viva el PRI! ¡Viva! ¡Viva el PRI! ¡Viva! ¡Gracias, compañeros! ¡Viva el PRI! 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 Le decía en un momento a mi amigo Juan Manuel, oye, me acabo de llegar para que todos tengan un niño que tiene un niño, y me dice que no, que aquí estabas en casa, y que yo no tenga ningún problema, que hable con el corazón y que hable como usted se lo ha hecho. ¡Gracias, amigo! ¡Muchas gracias por tu palabra! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, quiero agradecerles de corazón, como siempre lo he hecho, todas las veces que he tenido la oportunidad de dirigirme a todos los caras de ustedes. Gracias por su presencia, gracias por su permanencia y muchas gracias por su respaldo. Bienvenidos aquí, a su casa, aquí a Chaco, a la reunión de todos los turistas. ¡Un aplauso para todos ustedes! ¡Gracias! 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 Y bueno, con el permiso de la gente que se encuentra aquí al frente con nosotros, acompañándonos en este evento muy importante para el friismo de Chaco. Ya lo mencionaron a todos y cada uno de ellos, con su permiso todos, con el permiso de mi partido, con su permiso candidato. Finalmente, el día de hoy, para la estructura que hemos conformado de hombres y mujeres a lo largo de estos pocos días de campaña, para mí es un gran orgullo y una gran satisfacción saber que existen hombres y mujeres convencidos de su partido. Convencidos en que podemos hacer las cosas mejor, unidos de la mano y todos juntos hacia un mismo objetivo, que es finalmente el progreso de nuestro municipio. Hoy estamos aquí reunidos, amigo Carvajal, compañero, querido, candidato a presidente municipal, amiga Cusi, en representación de ella, mi amiga Yoloxi, que es la coordinadora de campaña de mi amiga Susana Osorno, candidata a diputada federal. ¡Bravo! Y querida, amiga querida Marta, presidenta, presidenta del Comité Municipal de SRI, aquí en Chaco, amigos queridos del partido, Aurelio, de la Vega Vega, amigo, muchas gracias a ustedes en representación del partido, mi amiga Marina, quiero decirles que para mí y para los compañeros que están aquí, que todos y cada uno, además, va de hacer la mención, toda la gente que se encuentra aquí, son únicas y exclusivamente del municipio de Chaco. ¡Chaco! 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 Muy bien, me importamos la mención, porque justamente, insisto, para nosotros es muy importante, a mis compañeros que están aquí presentes, a los pocos días de haberse dado inicio a una campaña importante en todo el país, por su cuarto importante, en el distrito importante aquí en Chaco. Nos dimos a la tarea de poder tocar las puertas de cada uno de la gente que ven ustedes aquí al frente. Esta gente que está aquí, les hicimos una pregunta y les pedimos de favor que si estaban participando en alguna otra estructura ya de manera formal, que por favor nos dejaran el espacio, porque necesitábamos ir por algunas otras personas que no tenían una tarea específica. Juan Manuel, Susana, Marta, Carlos Filiante, representación de los compañeros. Aquí está la gente que está promocionando el voto de manera permanente. Hoy es una reunión justamente de lo que dice aquí. Es la promoción del voto. Aquí están los promotores del voto. Existen 71 secciones electorales. Tenemos presencia ya en las 71 secciones electorales. Tenemos también una meta por cumplir de 20 promotores por secciones electorales. Algunos están cubiertos, otros todavía no hace falta por cubrir la meta. Ahorita aquí hay más de mil promotores que están promocionando, por supuesto, a lo que queremos y a lo que sentimos, a lo que creemos, a nuestro partido revolucionario institucional. Aquí están listos porque están trabajando para tres. Estamos trabajando por Susana Osorno para la Diputación Federal. Estamos trabajando también para nuestro amigo Juan Manuel Carvajal, a la presidencia de un lugar. Y a mí me toca sumarle con la gente de Chaco, con esta gente que cree en el partido. También a la Diputación Local. Somos tres, las personas que hoy nos toca llevar una bandera. Somos tres las personas que al mismo tiempo somos un solo hombre y una sola mujer. Esa bandera se llama PRI. Esa bandera se llama justamente la verdad del progreso que queremos. Cuando hacemos la promoción, amigos todos los que están aquí, nos ha quedado perfectamente claro que la promoción debe de ser para los tres. Y yo te quiero comentar a todos, y segura soy que lo paro. A mí me da mucho gusto, cuando he tenido la oportunidad de asistir a alguna comunidad, alguna delegación, algún exito de aquí de Chaco, y que me encuentro tocando las puertas, quiero decirle a los delegados del partido, me he encontrado con la estructura de Suma. Ellos están trabajando en campo y están haciendo un extraordinario trabajo. Me he encontrado a la estructura de mis dos compañeros, de Juan Manuel y de mi amiga Cristana. Están trabajando también en la estructura del partido municipal. Y saben qué, eso nos da una gran fortaleza, porque cuando salimos a las secciones electorales, sabemos que no estamos solos. Sabemos que ellos nos orientan, ellos nos guían, ellos nos cobijan. Aquí en Chaco no me queda la menor duda, de que no solamente vamos a ganar, vamos a arrasar, porque justamente estamos unidos, porque estamos juntos, porque estamos haciendo un trabajo extraordinario en todo el territorio municipal. Finalmente, quiero decir una cosa. Me siento agradecida con Dios por tener la oportunidad de hoy conocer a más amigos. Chaco, que es el municipio vecino, créanme, hoy y en este momento, Juan Manuel, Susana, todos los compañeros, decirles que me siento como si estuviera en casa. La gente es noble, la gente es trabajadora, la gente somos exactamente igual. De verdad, compañeros, me siento sumamente agradecida. A mí no me queda la menor duda, de que Juan Manuel, cuando inicie a hacer su trabajo en la presidencia municipal, contará con el apoyo de dos mujeres, Juan Manuel. De mi amiga Susana, desde la Cámara Federal, y con su amiga Leticia Calderón, desde la Diputación Local. ¡Lessi! 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 A mí no me queda la menor duda, de que mi amigo Paco Sorno ha hecho un extraordinario trabajo. Hay que darle continuidad, porque yo escuché de la voz de Juan Manuel. Cuando él sale a las calles a tocar la puerta, y platica con sus vecinos, y escucha las necesidades, yo le he escuchado que va a dar continuidad a muchos proyectos. Que tendrá que echarle muchas ganas para poder solucionar otros, también lo he escuchado. Y yo sé que juntos lo vamos a lograr. Finalmente, amigos, no me queda más que decir que mi agradecimiento sincero. Señoras, señores, tenemos un gran reto encima. Ahorita escuchaba que estamos promocionando el voto, sí, pero ya estamos a punto de concluir. Nosotros nos hemos puesto una meta justamente en la próxima semana, de hacer corte. Estaremos haciendo el corte justamente para ver cuántos promovidos tenemos cada uno de nosotros en las secciones electorales. Estamos listos para la movilización. Estamos listos y nos estamos preparando para poder llevar a toda esta gente a votar a las casillas. Nos vamos a poner de acuerdo. Me queda claro que el partido tiene su estrategia y que sí lo vamos a hacer. El partido nos ha enseñado cómo debemos de triunfar. El partido nos ha enseñado cómo debemos de trabajar. Así como estamos ahorita, capacitados, organizados, respaldando cada una de las acciones. Señoras, señores, compañeros todos, mi corazón para todos ustedes, mi cariño sincero y no me queda la menor duda que tendremos tres años de truco y éxito aquí en Chaco. Porque el partido nos ha enseñado, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. Y bueno, yo quiero que se pongan de pie, que se pongan de pie porque quiero que le echemos una porra al partido. Y después quiero que le echemos una porra a nuestros candidatos. Vamos a ganar, vamos a ganar. ¡A la pimpopá! ¡Es frío, es frío! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Y bueno, pues vamos a ganar un fuerte aplauso. Y una porra muy regona para nuestra amiga Luzana. Y para nuestro amigo de Monte Arbacá. ¿Les parece bien? ¡Una, dos, tres! ¡Chiqui chiburra! ¡A la pimpopá! ¡Chiqui chiburra! ¡A la pimpopá! ¡A la pimpopá! ¡A la pimpopá! ¡A la pimpopá! ¡Susperi! ¡Susperi! ¡Carabarra! ¡Bravo! ¡Perfecto! Ahora a nuestro candidato Carabacal ¿Pero qué tan forma de tener rima que se mueva el que se vea? ¡A la tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Chiquiquiqui putra la timbo va! ¡Chiquiquiqui putra la timbo va! ¡A la tío! ¡A la dos! ¡A la timbo va! ¡Carabacal! ¡Carabacal! ¡Ra! 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 ¡Bravo! ¡La tío! ¡Bravo! ¡Ciiquiqui putra la timbo va! ¡Ahora regalamos una porra! ¡Ahora regalamos una porra para los franquia Leticia Calderón a la desrés! ¡Cuanta nota arriba! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Chiquiqui putra la timbo va! ¡Chiquiqui putra la timbo va! ¡A la tío! ¡No lo va! ¡A la timbo va! ¡La tío! ¡Menexi! ¡Ra! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Messi! 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 De esta manera, compañeras y compañeros, a ver, todos moviendo, señorita. ¡Messi! 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 ¡Mess ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!